Haciendo abdominales. ¿Lo viste a Lachaldarek diciendo cómo se hacían abdominales? ¿Qué televisión? Pues iba haciendo zapping. Sí, sí, claro. ¿Cómo se hacen mejor abdominales? Dice que iba a jugar al tenis con su nombre. De tu... De tu actor. De tu barriga también. Pero porque le pega el flash. ¿No? No, no, no. ¿Sea que no viene? Gracias. No, no va a funcionar. Eso es lo que pasa. Haciendo abdominales. ¿Lo viste a Lachaldarek diciendo cómo se hacían abdominales? ¿Qué televisión? Pues iba haciendo zapping. Sí, sí, claro. ¿Cómo se hacen mejor abdominales? Dice que iba a jugar al tenis con su nombre. De tu... De tu actor. De tu barriga también. Pero porque le pega el flash. ¿No me va a pasar a nadie? O sea, va a ser que no viene. Gracias. No, no va a funcionar. Gracias.